La diversión del adolescente a veces parece estar fuera de control. Somos nosotros, los adultos, los que debemos enseñar a los adolescentes dónde, cuándo y cómo pueden divertirse. Pero debemos pensar que la diversión es la mejor oportunidad que tenemos para acercarnos a nuestros adolescentes, convivir con ellos y reforzar la educación que les hemos brindado. Pero trato de darle un poco de libertad, no ahogarlo mucho. Sin embargo, para que acuda a algún lugar, debo de saber con quién va y a dónde va a ir. Cuando los chavos se divierten a través del juego de actividades físicas, deportivas, pues ayudamos a su salud. Era la hora, que no fuera muy tarde y que fueran con personas que ellos ya conocían. ¿Cómo se divierte como familia? Bueno, últimamente, por ejemplo, si jugamos a uno de estos, por ejemplo, los palitos chinos o cosas así, se la pasa horas en la computadora. El juego principalmente es la interacción que tiene el padre con los hijos. Como ya bien lo mencionó Miguel, el hijo se siente acompañado, se siente comprendido, siente que el papá se interesa por él.